Bueno, ya estamos aquí en la, fuera del hotel ejecutivo entregando la tercera camioneta Ahora si para que la reciba aquí el señor Y este, darle las gracias aquí al hombre por haberlo recibido y empezar a avanzar ahorita Ya le marcó el señor Toño para allá al amigo Le estoy marcando así para ver el modo de la reflexión Ok, correcto, para ver qué le responde a la ley Sale, va para abajo, con cuidado Ya va para abajo Pura chinga Tiene mucho valor este muchachito Bueno, como veis ya está abajo Ya está abajo de la grúa Nada más ahorita para recibir y que nos firmen los papeles los señores Este, voy por los papeles Deja sacar los papeles para que firmen, está grabando para que firmen los papeles Vaya, vamos a какidir Llego al chico, vamos a vivir ¿Para ahí, chica? ¿Para ahí está abajo en la alcantarca, tierra ¿Para eso? Te agradezco un poquito, se me firme la de recibida. Recibiendo papeles. Aquí recibiendo los papeles de la camioneta. No, nada más. Nosotros tenemos la obligación también de... ¿Y avisarles?